¿Qué es la política, el turismo, el ecosistema emprendedor de la ciudad, la investigación y los congresos? ¿Qué más menciones han hecho respecto a Barcelona y enfocado a los diferentes ámbitos que decíamos? También la mayoría de las menciones se han realizado en redes sociales, siendo Twitter el canal preferido para la conversación digital en torno a Barcelona.